¿Qué tal? ¿Cómo estás, Cora? Bien, bien. Estoy, ¿sabés que me anoté? Estoy queriendo conocer a alguien en un servicio de chat. No, 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 no. ¿Bien? No, conocer a alguien por un servicio de chat es peligroso. Olvídate. No. ¿Por qué? No, es sumamente peligroso. Mejor anda a un café, llevas un libro, te sentás, te pedís algo para tomar y mientras lees el libro mirás si hay un hombre solo. Mirá como yo conocí al gordo. En cuanto encontrás a un tipo solo, lo mirás, te haces la divertida, te reís, te levantás y vas al baño con el libro. Cuando estás en el baño, escúchame porque esto funciona. A mí me funcionó. Mirás al espejo y decís una afirmación. Decís, hoy conozco al hombre de mi vida. Si hay otras mujeres al lado tuyo, decís la afirmación para adentro, no importa porque da igual resultado. Y te arreglás, te das un retoque con un poco de labial, un colorete, un perfume, te pones espléndida y cuando estás lista salís del baño y te vas directamente a la mesa del tipo. Lo mirás y le decís, mirá lo que estoy leyendo. ¿Listo? Sí, habría que ver qué libro, ¿no? Porque, no sé, de momento estoy leyendo el Zodíaco chino. La verdad no creo que a ningún hombre le interese mucho el... Sí les puede interesar. Hay hombres que les interesa el Zodíaco chino. Le decís, me parece que tenés cara de león. Para que el tipo se enganche con lo que estás leyendo. No, igual león no hay ahí. No, bueno, no sé. Podría buscar otra. ¿Rata? ¿Mono? ¿Hay mono? Sí, pero no va, no queda bien que le diga alguien que tenés cara de mono. No, no queda bien. Hay conejo, hay conejo, ratas ahí, no, mono, no, dragón, gallo. Gallo. No, no, hay tigre. Bueno, tigre. ¡Tigre! ¡Ya está! Bueno. Si tenés cara de tigre, el tipo se va a poner como loco cuando le digas una cosa así. Para que me anoto, tigre. Van, este hijo aquí me hacía. ¿Cómo era? Eh, hoy conozco al hombre de mi vida. Anotala, Cora, porque te va a funcionar. Esto lo pienso, no sé si me lo voy a... Bueno. Memorizala, porque seguramente que te decís otra cosa y te va a salir otra cosa. Así, haceme el favor, memorizate bien la afirmación. Eh, si querés lo podemos ensayar la semana que viene. Sí. 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 Gracias.